El servicio es muy comprometido, torrado ahí esto, rogando a Thiago, la tiene Ponce, la tiene Ponce, la tiene Ponce, el disparo Corona, fuera, fuera, increíble, la tenía Velázquez, después de la pajada de Corona, el balón por arriba, se salva Cruz Azul, y les digo una cosa, con esta pajada de Corona va a llegar el campeonato, si, si la... Y el licenciado, pues ya le regaste con ese pinche anuncio, cabrón. Somos cruzazolistas, licenciado. La reacción de Corona es con los puños, la pelota bota y no puede bajar. ¡Sinme, Chul! Velázquez, el portaaviones marchó por arriba. Como varias, el portaaviones, goleador, ahora no. Se acabó. ¡Campión de bánchese con de puta! Se acabó, cruzazones. ¡Ganamos! 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 ¡Oh, sí, la camiseta, licenciado! ¡Presúmenla, hija de puta! ¡Eso, chica! Allá, mi muchacha, la puta. Está feo, pues ese cabrón. ¡Ya perdiste, cabrón! Se abrazó allá, pintado, chava. Allá, va, licenciado, tu mensaje de tu boca. Tu mensaje. ¡Arriba la máquina, hija! ¡Josa, puta, exacto! ¡Tierra de todo! Ya lo están tranquilizando. Y, bueno, por supuesto, la gente de Cruzón se abraza. Habrá, habrá por ahí... La camiseta, la camiseta, licenciado. ...el momento, sobre todo en la jugada de Ponce. ¡Eso, chingado, Javi! Perdido, ahí, la posibilidad de salir campeón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!